¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la montada! Bueno, ese era un temita de 5 talegos que era una banda que teníamos anteriormente y era otra que había más que decíamos 5 talegos están pero... ¡JANBERRO ESTAMEN ESTÁN! ¡Vamos! 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 ¡Andando con las ruas flipamos! ¡Vambucar! ¡Eh o no, el mar de no me dignas! Escapen las música porque nos va en relación ¡Micrófonos enallós, en sign down! Subimos como a gasoline, avanzamoslon ¡Romble el vino! Seguimos paso a paso completanos ¡Dios, la vaca a la meta de desconocida! ¡Quédios, allen os. Que no pare no, que no pare, que no pare, que no pare no, que no pare no, que no pare no, que no pare, 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 que no pare. y no y 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